Valiente, luchadora incansable, mujer aguerrida, es Gloria Gutiérrez García, de 81 años de edad, madre de cuatro hijos, fundadora y directora actualmente de la Asociación Civil Ángeles de Amor. Siempre aferrada en materializar sus proyectos desde hace 58 años por una necesidad personal, fue motivada por su hija Katy, quien presentó una lesión cerebral profunda en el primer año de vida. Desde ese entonces, doña Gloria se ha dedicado de manera especial a la atención de su hija. Yo soy mamá de Katy, mi hija. Ella ahorita tiene 58 años, yo tengo 81 años. Katy empezó con un problema de epilepsia a la edad de un año. Y desde ese entonces hasta hoy, siempre he estado a pendiente de su salud, de su bienestar, de su vida, ¿sí? De nuestras vidas. Ha sido muy difícil para mí y muy doloroso. Pero tengo que sacar fuerzas para seguir adelante con ella. Y he tratado siempre de que Katy tenga lo mejor, lo más que yo pueda dar por ella, para que pueda ella seguir aquí con nosotros, ¿verdad? Me he sentido bendecida por Dios, porque fui elegida por el mando a una niña con discapacidad, que ha sido mi motor para vivir. Una preocupación, obviamente también, ¿verdad? Porque pues no es fácil lidiar con este tipo de situaciones en la vida. Tienes que ser muy fuerte, tienes que ser, pues, luchar con eso, vivir con eso, aceptar que tienes un hijo con discapacidad y ver, tratar de sacar lo mejor de ti para que poderlos apoyar, poderlos ayudar. Se propuso impulsar el Centro de Desarrollo Psicosocial, proyecto al cual denominó Ángeles de Amor, una asociación civil especializada en atender a personas mayores de 18 años con discapacidad, el cual emprendió desde hace más de 15 años y con el fin de poder con ello conseguir de manera más fácil recursos que permitan brindar oportunidades de desarrollo a este sector de la población tan olvidado como lo son las personas con discapacidad. Asegura que aunque ha sido muy difícil su caminar, no se da por vencida por salir adelante, ya que desde hace más de 15 años enviudó y sola emprendió su destino de nueva cuenta. Yo me aboco a formar un grupo de niñas que como ella tenía una discapacidad aquí en la casa, empezamos a trabajar con ellas durante dos años y ya posteriormente unas amigas me aconsejaron que se hiciera una asociación civil, fue cuando nace Ángeles de Amor. Ángeles de Amor, ¿por qué? Porque yo siempre le dije a mi hija que era mi ángel y pues la llena de amor y dijo, bueno, pues se llame a Ángeles de Amor. Eso es lo que son estos muchachos, esas personas ya adultas que son Ángeles de Amor, ¿no? Sin embargo, me ha costado muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, he tenido muchos contratiempos, muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas puertas cerradas, pero he sido perseverante. Su sueño es lograr crear una casa hogar para que el día que ella falte, tanto su hija como las demás personas a las que asiste, no queden desamparados. La construcción del albergue de la casa hogar para estos muchachos, porque son muchachos de hijos viejos, de hijos de personas mayores, que por ley natural posiblemente ellos se queden huérfanos y no quiero que anden deambulando por las calles o por desatendidos por sus propios familiares, porque no son muy bien aceptados en sus hogares y menos con los parientes políticos, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo necesito que esta asociación siga creciendo para seguir brindándoles todo el cariño y el respeto para esas personas. Alma López, Noti 13.